Bueno, no me lo van a creer O bueno, tal vez si me lo crean Pero nos volvimos a pinchar O por lo menos estoy sintiendo la delantera muy bajita Esta es mi vuelta Y la de adelante está como bajita ¿Qué? No lo sé ¿Es la de atrás? Es que miren donde estamos en este momento Estamos por esta carretera, acá hay como una especie de camping Y por acá, más adelante hay otro que se llama... Ah bueno, este es San Felipe Y por acá hay como otro lugarcito Es como más poblado por acá Vamos a ver cuánto nos demoramos aquí Está como largo ese camino No, me va a tocar entrar aquí a ver qué hay Esto creo que se llama puentecitos 13 minutos Bueno Esto cara Dimele 13 minutos así a ver 13 minutos Sí 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 Pero hay gente No, aquí podemos pedir... ¡Uy! Mira esa casa Imposible Si alguien no tiene como un compresor Que nos preste Si vamos a pedir acá un compresor Si se siente Si se siente Se llama la costilla ¿Será porque estamos en una costa chiquita? ¿La costilla? Jejeje Bueno ya, perdónenme No Si... Si creen que fue un mal chiste Denle like Ay, perdón Caballero, ¿cómo está? Muy bien Disculpe, ¿usted casualidad no tendrá un compresor de aire? Que tengo la llanta baja ¿Compresor? Sí Tengo el del carro A ver si... A ver si... Yo creo que le puede servir Sí Mira, ponlo... Allá Listo, ya voy para allá Looks like he does, baby ¿Usted es el dueño aquí? Mi suegra Sí Muy bonito esto acá Sí Y muy tranquilo Y acá viene la gente y acampa Si Sí Acampa 30 en un cuarto Está bonito esto ¿Qué pasa? En el cuarto En el cuarto Tú le quitas ahí cuando esté lleno Tú le mueves para que no pierda aire ¿Qué pasa? Pero quiero... ¿Puedo utilizarlo para ver en cuánto quedó? Tengo un gauge Ah, super ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, sí Voy a checar de una vez la de atrás He tenido muchas visitas colombianas últimamente Sí Sí Pero ya detecta el acento Sí El fin de semana pasado estuvieron dos familias de aquí ¿De verdad? Qué chistoso eso Sí, eso fue inmediato usted Bueno, ¿y de qué parte de Colombia cree que soy? Ah, no, ahí ya está más difícil Sí Sí Jajaja Mirar No, no está Voy a probar un poco de esta Sí, voy a probar esta primero ¡Uy! ¿Mucho? Sí, le eché mucho Sí Sí Y traían la onda esa El compa traía su caña Y quería sobrevivir con la caña ¿Qué? Nunca sacó un pescado Se iba a morir de hambre Se vas a morir de hambre Qué chistoso Sí, yo sí he visto eso y eso es muy duro Se quedaron dos noches ahí Eso no lo hace cualquiera Tengo que ir a una tienda Está bueno eso Dicen que fue una aventura muy... No, pero acá también hay unos vientos duros No, pero acá también hay unos vientos duros No, sí, es que... Sí, es que es un chorado de vientos Sí, es que es un chorado de vientos Me cogió durísimo el viento ahorita Ayer me cogió el viento duro, ayer venía, acampé ahí en La Poma Me cogió duro el viento, casi nos tumba, me tocó parar como 5 minutos No, no, si era, ¿no? Sí, y era tarde Miguel, ¿cuánto le debo? Nada, está bien, gracias ¿De verdad? De veras Ay, Miguel, muchísimas gracias No me costó nada esto No, pues muy amable, y qué gusto, qué buena conversación Entonces... Voy a poner en mis videitos este punto en el mapa por si alguien quiere venir a acampar aquí ¿Le parece? Sí, claro que sí Gracias, mi hermano, de verdad, muy agradecido Un gustazo Andele Muchas gracias Que les vaya muy bien Muy amable Don Miguel Bueno, gracias ¿Cuál es el pueblo más cercano? ¿Puentecitos? Ahí hay, hay servicio de tiendas No, fue como 5 o 6 minutos Ah, bueno Y Tijuana sí está como a 5 horas A ver, Tijuana, pues de aquí a San Felipe, que es el pueblo más grandecito que te vas a tomar 4 horas y medio Que hay gente que se mete por Ensenada Sí, está, está... A veces ese camino tiene muchos, muchos... Huecos Baches Ya Y es, es, es más, muchas curvitas Ah, ok Entre Ensenada y Ojos Negros, un lugar que se llama Ojos Negros Es unas curvas de que... Vas en la curva, casi sales por el otro mismo lado Ayy Bien, bien, bien cerradas Pero y la... Bueno, a mí no me interesa llegar rápido ¿Cuál es la más bonita? ¿Más bonita? Sí Pues mira, la, la, la... La carretera de paga, la que por Mexical y Tijuana Sí, ajá Está muy bonita Sí, es la costilla, ¿cierto? Se llama La costilla Gracias Chao Chao Ahora sí Y así uno se encuentra Miguelitos, Nelsitons, Rigoberto, por todos estos caminos Solo hace falta salir, sonreír Y verán cuánta gente sale a ayudarlo a uno, increíble ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Even though we can do this, it's going to stop at some point. Now we have to shake. We should stop and ask for help. Don't worry if I didn't. I can go with another bike. I can go with someone, and then I can come back with someone. Yeah, but... Let's wait. Maybe someone has. If we had our bag, we'll see how this happened. There's the reserve. Let's see... Let's see... There's the reserve. In theory, there should be... I just put it in reserve. But I don't know where's the next gas station. It's over 30 minutes that way. 40 kilometers. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. This mission is really... It's a really good job. of course. They're going to go. Let's go. We're going to go. Let's go. Let's go. We're going to go. Let's go. Let's go. Lo logramos, nos quedaban 7 millas aún en el motor, lo logramos, por donde entro, salida. Bueno, llegamos a San Felipe, hermoso lugar aquí que hay en la costa del Mar de Cortés. Dale pues, gracias. Ay, qué tal. Nos salvamos. Ya la bajaste, ya la pagaban, ¿no? Y en neutro, sí. Porque, ah, todo el tanque estaba abierto. Así que la reserva, la reserva te da, como, 20 millas. Así que estamos salvados por la reserva esta vez. ¡Gracias! Miren, llegamos a Estados Unidos. Esta es la primera vez en mi vida que veo la muralla. Pues no la muralla, la pared, sí, the wall. Increíble, estamos pasando cerca a Tijuana. Y ya se ve ese muro, ese muro. En la mitad de la nada, estamos en la mitad de la nada. Entonces ya sabemos que ese es el punto que vive México y Estados Unidos. Qué locura, ¿no? Vamos a estar a ser locos. Increíble. Bueno, seguimos. Ahí está, miren. Allá está el sueño. Qué locura. Miren ese muro. Larguísimo. Es la primera vez que ya lo veo. Increíble que el ser humano construya eso. Para evitar que otro ser humano pase a un pedazo de tierra. Qué locura. Llegamos y esto sí es una pista real. Está buenísimo. Bueno, llegamos a donde doña Norma, la prima de Raulito que también nos va a coger aquí. Hola Norma, mucho gusto. ¿Cómo estás? La voy a moverla. Ah, bueno. La voy a moverla. Ah, bueno. La voy a moverla. Sí, como que. Una vez, ¿no? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Tan bella. Hola. Eli. Bienvenido. ¿Cómo les costó trabajo llegar? Un poquito. No aquí, sino a Tijuana. Venimos un poco cansados. Hoy nos despertamos en una playa de San Felipe. Ah. Abajo de San Felipe, como a una hora. Todavía. Y luego ya vinieron, que entraron a Mexicali. Sí, por Mexicali. Ah. Y ya cogimos... Yo pensé que iban a venirse... Por Ensenada. Ajá, que iban a llegar a San Quintín, todos esos lados, Ensenada, Rosarito... Eso pensamos, pero me pareció más bonito por el lado del Mar de Cortés. Sí. Sí, sí, sí. Muy lindo. Sí, porque por Ensenada es todo, todo el... Pacífico. Sí, y estaba muy frío y todo. Está frío, sí. Me encantó el Mar de Cortés. ¿Yo feliz? Está hermoso. Sí. Acampamos. Sí. Ay, qué bonito. Está frío. Wow. Pues espero que estén... Tan lindo. Estén a gusto. Con mucho cariño, Raúl me habló también de... Ay, tan linda. Y ya sé que llegar a un lugar donde no conoces siempre... Sí. Sí, es difícil. Complicado, ¿verdad? Tan linda. Muchas gracias. Y la verdad es que no a cualquiera le abro las puertas, eh. Uh, she's like, no, we don't, I don't open doors to anybody. But Raúl talked about us, and she knows how hard it is to get somewhere. So she's like, you know, I don't open doors to anybody, but it's good for you guys. No, de verdad, muchas gracias, tan linda, Normita, de verdad. No, adelante. Gracias, permiso. ¿Quieren ir a conocer más Tijuana? No, yo creo que hoy ya... ¿Pueden pasar una vuelta o si quieren mañana? Sí, yo creo que mañana. Conozco a Fío. Ok. Llegamos a Tijuana, parceritos. No voy a entrar mucho en detalle de lo que hemos hecho con Norma, pero pues es que estábamos bien cansados, por fin lo logramos, la travesía de la vida. Y en este momento pues ya conocimos la playa, ya conocimos lo que es Tijuana y Tijuana es muy bonito, pero como no vinimos aquí a disfrutar sino a una misión, yo creo que nos vamos a quedar un par de días más, entonces me voy a ir de donde Norma. De nuevo, gracias Raulito por recomendarnos como nos recomiendas y gracias a ello, gracias a Norma por recibirnos aquí. Nos vamos a ir a un hotel en donde nos vamos a quedar un buen ratico mientras organizamos las cosas para cruzar a los Estados Unidos, porque todo lo estamos haciendo legal y de una manera bien y organizada. Entonces pues la idea es que Eli pueda, la idea es poder tener un tiempo para organizar las cosas y ya instalarnos en los Estados Unidos, pero ya eso lo verán en otro video. No siendo más parceritos, gracias por acompañarnos hasta aquí. En el próximo video van a poder ver todo lo que vamos a hacer para cruzar a los Estados Unidos de una manera correcta, bien y más que todo, asegurar la tranquilidad de Eli y que todo esté bien, entonces a descansar parceritos. No siendo más, gracias por ver este video. Recuerden, yo soy Cabra y esta es mi vuelta. Chao parceritos.